Miren lo que es eso, es el abominable hombre de las nieves, lo hemos encontrado y es el señor Julián Chávez. ¡Hola Julián! Tengo muchas dudas, tengo verdaderas dudas de que sean dignos de este móvil. Cuando le preguntaron a Kerr Sagan, el gran divulgador científico decía ¿Qué opina la astrología del tarot, de las cartas? Decía, no necesitamos esa magia berreta, porque la ciencia y la historia tienen la suficiente magia. Y empiezo a contar, y me traje al Pablo Forconi, que es el dueño por Tesoro del Viento, cuando yo volaseo, vos Pablo me lo decís. ¡14.000 años! Cerro Tolosa, que ahora no ves por el temporal mientras nieva, de ese cerro se desprende una gran cantidad de piedras, que la ves ahí en esa lengua, y me va a decir, si me va siguiendo, que ves justamente una lengua de roca gigantesca. ¿La ves? Sí. ¿Cómo bajó del cerro? Bueno, no, no me digas un sí más o menos. Pero sí, si se ve. Sí, Julián, lo vemos. ¿Qué hace esas rocas? Tapa el río, 14.000 años. Una vez que se tapa el río y se hace un dique natural, en esta zona, fijate esta forma, forma de qué tiene. De laguna, de laguna. De laguna, Julián, de laguna. ¿Forma de qué? De laguna, ¿puede ser? De laguna, entonces acá, muy bien, acá había agua, había otra vegetación, no hacía tanto frío, estamos a 3.200, 3.200 metros, era otro microclima. Y acá llegaban los guanacos a tomar agua. Claro. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué trae el guanaco? ¿Quién viene persiguiendo al guanaco? El hombre. Vamos, el hombre, de hace 5.000 años, eran los incas, no señor, eran los diaguitas, no señor, eran los del guachipato, los del colo colo que iban a pegarle a nuestros camarógrafos. No, estamos hablando de hace mucho más tiempo. Ya es hora de que entre el experto. Hola, Pablo, querido. Qué introducción. Julián, ¿cómo estás, querido? Me dice, te voy a acompañar porque vos sos muy bolacero. ¿Me entiendo bien? Sí, vení perfecto. Se tapa el río, se hace la laguna. Hay guanacos, vienen los hombres. ¿Por qué sabemos que hace 5.000 años y ahí viene la parte más linda? ¡Mirá esto! Una gran roca que está desde tiempo inmemorial. ¿Qué hacían los hombres? Me voy a adelantar. ¡Vení, Pablo! ¿Qué hacían los hombres? Mirá hasta dónde llega la nieve. ¿Qué hacían en este reparito? ¡Fuego! Todo esto, esta roca está atisnada por el humo. ¡5.000 años! Claro. Había agua, había asentamientos de personas persiguiendo los guanacos. ¡Uy, me cansé! ¿Y entonces qué? ¿Acá vivían? Acá vivían, se creen que eran grupos de entre 30 y 50 personas que estaban temporalmente, pero después fueron haciéndolo más fijo, los parajes. ¿Por qué? Porque encontraban, como decís vos, refugio a los temporales, no era tan frío en esa época, había mucha hierba porque había agua, tenían la posibilidad de cazadores, eran cazadores y recolectores. La hierba siempre ha sido importante, tomámelo negro de la roca. El hombre ya ha manejado el fuego. Los científicos, que no son ningunos giles, dicen, veo una roca negra por el fuego, también que puede ser posterior, pero dice, este es el lugar ideal para repararse. Dice, vamos a excavar, a ver qué encontramos. Y una vez que excavan, dos metros y medio, ¿qué encuentran? Allá por el 2015, un grupo de investigadores arqueológicos de la UNC, el CONICET, Víctor Durán y Alejandra Gasco, con su ojo muy entrenado, interpretan de que esto era un alero, era una contención, era un refugio, y empiezan a excavar, a excavar, tal vez buscando otra cosa, pero hayan estos, este cuerpo, en primera instancia, de un niño, y los estudios arrojan de que tiene una edad aproximada de 5.700 años. Vení conmigo, que te voy a mostrar el niño, porque está acá para nosotros. 5.000 años, pensá que es antes de los incas. Grupos nómades que van siguiendo a los guanacos. Acá excavan, acá están laburando, esta es la piedra, y este es el niño, fíjate que se ha roto. El cuerpo está casi entero, 5 años tiene. El cráneo, la mandíbula, parte de la columna. Y acá empieza lo maravilloso, viendo los restos de plantas y todo, encuentran restos de peces. ¿Cómo llegan los peces acá? Claro, bueno, esas son grandes incógnitas que se encuentran los investigadores, porque encuentran. No solamente esto, sino que en otros tratos encuentran vestigios del Imperio Inca, de los diaguitas, anteriores a los incas, y encuentran cerámicas en muy buen estado, y restos de peces, pero del Pacífico. Claro, los traían cruzando el Pacífico. Exacto, los traían entonces... Para alimentarse. Exactamente, en algún momento aparentemente ha habido también un intercambio cultural o comercial, por si se puede decir de alguna manera. Los niños de las cuevas, Gerardo Tejeda, que es un increíble, me decía, no mientas, 5.000 años, 5.000 años de edad. Por eso esta es la historia viva de Latinoamérica. Te doy dos más antes de cerrar. En esta huella de acá es lo que se llama el Capac Ñan, o sea, hasta acá ha llegado el Camino del Inca. Hasta acá ha llegado el Inca trayendo a sus niños vivos. Esto es una locura. Los subían al cerro, a la Concagua, que también lo encontramos en Salta, y en las grandes montañas, porque se lo regalaban a Dios. Lo dormían con hierbas y los niñitos están preservados ahí, son los enterramientos inca. Y pasa acá, detrás del Tolosa. Sí, exacto. Esas momias fue encontrada en el Cerro Pirámide, que es un cerro que está unido a la Concagua. Y sí, es tal cual, vos decís, ese proceso de momificación era una ofrenda a los apus, que ellos creían que las montañas eran dioses. Ahora, ¿yo soy un iluso o decimos que conocemos nuestra historia y no conocemos un joraca? Conocemos muy poquito, hay mucho para saber. Sí, en realidad hay mucho para saber, hay mucho por conocer, hay mucho por investigar. Y las cuevas reúnen un montón de situaciones en un espacio geográfico muy chico, porque estamos hablando de 5.000 años, estamos hablando de los Inca, los Diaguita, del ejército, perdón, San Martiniano, de las Cazuchas del Rey, de Darwin. Que me nombró las Cazuchas del Rey. Voy hablando mientras llega la cámara. Sí. Cazuchas del Rey. El papá de Bernardo Higgini, con esto cierra, cruza la cordillera, 1.890 y pico, casi se congela y dice, no puede ser. El papá de Bernardo Higgini dice, tenemos que hacer refugios de montaña, de piedras, miralo, te alcanza el zoom, mirá, y además le hacen la bóveda para que no se caiga con los vientos, donde ponen charqui, mantas, ropa seca, para que el viajero de la época no se congele. Claro. Ese edificio así con forma abovedada, era provisto de leña, de algún licor fuerte, de charqui, y era utilizado para el sistema postal. Claro. Sí, entonces eran postas y ellos sabían que cada determinado kilómetro podían refugiarse. ¿Saben quién estuvo ahí usando el refugio? Sarmiento, Darwin, Sol Pérez, esto no está comprobado. No te rías, que esto es serio. Digo, era la diferencia entre vivir y morir. Una de las cosas más importantes de ese edificio es que es uno de los edificios más antiguos en pie de la provincia. Estamos hablando de 1890, por ahí se hace la construcción. Y hubo una intervención hace muy poco de parte de Patrimonio, de hacer un cerramiento de las casuchas del rey para protegerlas y preservar el patrimonio. ¿Qué les pareció, alumnos, la clase que le hemos dado con el maestro Pablo Forconi y yo que soy solo un aprendiz? Espectacular. Para finalizar, ¿cómo andamos con la nevada? Y va subiendo, Pablo, ¿qué tendremos? 30 centímetros. Qué lindo sería que Pablo te meta un bochazo en la cabeza. O sea, verá, ahí está, qué bien, Julián, qué bien, qué bien. ¡Guerra de nieve! ¡Guerra de nieve! ¡Guerra de nieve! Es un niño, es un niño. ¡Guerra de nieve! Julián, espectacular ese aporte histórico. Sí, pegale al chicho. ¿Te animás a hacer un angelito, Julián, o no? Un angelito antes de la despedida. Bueno, calmate, por favor, sí. ¡Ay, con voladita! No, 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 bueno, pero es que... A la una. Sí. A las dos, a las tres. Me da miedo. Ahí está, el angelito y Julián, tapado por la nieve. Gracias, Julián. Que el angelito nada tiene. Trae el vodka. ¿Quién lo vaso? Ya pasamos a la otra etapa. Trae el rol. Gracias, Julián, por la historia, por este momento histórico. Les dije que iba a ser histórico y lo ha hecho. Gracias, Julián. A descansar ahora, ¿eh? Mañana nos reencontramos tempranito. ¡Aaah! Ha, 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 ha.